Mujeres y hombres del Líbano, esta tierra ha dado mucha gente santa y vosotros y yo estamos obligados también a buscar esa santidad todos los días, pero sobre todo os quiero decir que si os empeñáis en rezar y en ayudar a todo el mundo, muchas cosas se arreglarán en el país y se arreglarán en los otros países. El mensaje, no sé si lo conocéis, que viene a traer el Opus Dei, la prenatura del Opus Dei, con la fidelidad con que lo hizo San José María, es que todas las personas, vosotros, todos vosotros, estáis llamados a ser santos, que podéis santificar la vida ordinaria, que no es necesario hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Vuestra vida familiar, vuestra vida de trabajo, es tiempo también de oración, es tiempo también de hablar con Dios, ofreciéndole todo aquello que hacemos y así tendremos una paz muy grande que contagiaremos a todas las personas con las que nos encontramos o con las que coincidimos. Tenéis que llenar las calles de Beirut, las calles de otras ciudades de este amadísimo Líbano, tenéis que llenarlas de oración por todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!